Dragones, salirse del estándar de películas Disney, animación y coproducción entre España y China y todo un mundo mágico creado en el contexto histórico de la dinastía Han en China. ¿Qué puede fallar? Pues para mí, básicamente todo. En fin, tengo que decir que a mis sobrinos les ha gustado. Pues entonces es que tú eres un poco... ¿Puede ser? ¿Puede ser? Partimos de la base que la película pretende no ser Mulan, pretende no ser Disney, pero no mucho. Y creo que aquí es donde falla más. La película nos narra esta época imperial de China, la misma que Mulan, y hay una chica huérfana que vive como sirvienta, o más bien como esclava, sirviendo al noble de turno. En esta época se supone que los últimos dragones están encerrados en mazmorras y no sabemos muy bien por qué ella es una Dragon Keeper, que suena épico pero no lo es, y básicamente tiene poderes de telequinesis y hace unos kamehamehas flojetes, gracias a su ki, el cual comparte con los dragones. La premisa es sencilla. El emperador quiere el último huevo de dragón, que le dará la vida eterna, un hechicero que es una especie de Jafar de Aladdín, pero en versión hacendado también lo quiere, y ella tendrá que recuperar ese huevo. La peli intenta ser algo diferente, pero bebe tanto de Disney que es imposible no verlo. Pero además, hecho mal. Tenemos a la niña que sería la versión de Mulan, que es huérfana, sirvienta y está destinado a algo más. Además puede hablar con los dragones, como Mulan. Sin embargo, tiene menos interés que el peluquero de Bruce Willis. No queremos ser Disney, ni que esto sea Mulan, pero vamos a meter a la típica mascota que será el único amigo de la prota. ¡Esto no se ha visto nunca! Pues bueno, es un ratoncito que ni sirve para ayudar a la prota, ni sirve como alivio cómico, ni sirve para nada. Solo para dar por culo. Es que no hay un alivio cómico en toda la peli. Créedme que si hubiera merchandising de esta peli, que te regalen el ratoncito ese sería como si te regalan al tío que hay sentado al fondo en la cantina de Mos Eisley en Star Wars. ¡Ah, qué alegría! ¿Quién es? Antes de continuar te recuerdo que hemos sacado un libro muy chulo de curiosidades de cine, con fotografías a todo color, muchísimas películas, y que te dejo en la descripción del vídeo por si te apetece comprártelo. Hablemos del villano. El villano tampoco pretende ser Disney, es peor. Tienes a un hechicero que sería esta especie de Jafar, pero sin su carisma. Es horrible, aburrido y lo único que hace es matar mal a la protagonista unas tres meses, porque siempre logra revivir. Tío, ¿mata nada de otra manera? No insistas con el mismo método que sabes que no le afecta. No es calculador, no es manipulador y no es nada. Digo esto porque es Jafar de Hacendado. Se parece además. Es como Jafar y el Chocas, mezclado. De hecho, el Chocas sería mejor villano incluso. Entonces, a ver, tenemos un mundo realista mezclado con folclore chino y con capacidades de tener una gran peli de aventuras, pero, y aquí es donde está el gran problema, la ejecución no es buena. La primera parte de la peli que se hace extremadamente larga, no sé las veces que he pensado, espero que ahora se anime la cosa. Spoiler, nunca se anima. Pues esta primera parte es un drama sobre la esclavitud, pero drama, drama. Es que la peli en sí es un melodrama continuo. No hay humor, no hay aventura, no hay epicidad, solo son personajes yendo del punto A al punto B y en mitad no pasa nada. Y cuando pasa, mejor haberselo ahorrado y que la peli durase menos. Cuando por fin crees que va a empezar la aventura, aquí tu cubo de palomita seguramente ya se ha terminado y estés masticando el maíz ese que se queda por el fondo, porque literal te estás aburriendo, pues sorpresa, no hay aventura en esta segunda parte. La prota ya es libre y ahora tiene que ir con un dragón a buscar el huevo y piensas, ¿tendremos un momento épico a lo La Historia Interminable con la niña surcando los cielos a lo Fuyur? Pues ya te digo yo que no. Durante todo el camino hasta el huevo, solo hay dos momentos de aventura. El primero es el típico que tienes que atravesar un puente de madera que se está rompiendo y que solo has visto una escena así en 300 películas. Se rompe, logran subir por la colina y espera que esto era una prueba para que la niña domine su ki, así que no te esperes una escena de entrenamiento a lo Yoda. Habrá una, pero es más absurda aún que esta. En plan, llegan a un templo y el Yoda de turno mal le dice, bueno, no puedo enseñarte esto aquí porque podríamos despertar a los necrófagos que están ahí. Y piensas, vale, pues enséñaselo afuera. Acto seguido se lo enseña ahí y despiertan a los necrófagos. El otro momento de aventura es otro cliché, caer por una cascada. Y ya está, ¿eh? El resto de esta segunda parte de la película es ver al Jafar de Hacendado cagarse en sus muertos porque el emperador se quedará el huevo que quiere para él. Pero todo mal y aburrido. Yo he ido a verla con mis sobrinos y estaba esperando el momento en que me dijeran, tío, ¿podemos irnos a ver una de Santiago segura que al menos te ríes? Bueno, reírme me he reído, pero con unos agujeracos de guión brutales. Por terminar ya me gustaría explicártelos porque son muy absurdos. El Jafar de Hacendado tiene una especie de enfermedad degenerativa y por eso quiere el huevo. Pues bueno, en toda la peli solo le verás que tiene como unas marcas en el cuerpo, pero ya está. Sin embargo, cuando se quita la camisa y ves todo lo que tiene, de repente el guionista pensó, bueno, los guionistas, porque, ojo, hay cinco. Oye, deberíamos meterle un tic o un espasmo o algo para que parezca que está más enfermo, ¿no? Que esto parecen tatuajes, incluso molan. Pues de repente el Jafar empieza a tener espasmos cada dos segundos y tú dirás, bueno, claro, ¿puede que en ese momento esté peor la enfermedad? No, 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 un segundo antes no le pasaba y luego tampoco. Así que tío, la cura era llevar camiseta. No, 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 es lógico. El otro momentazo es que hay un soldado del emperador que hará lo que sea para que el huevo vuelva al emperador, jugándose en la vida a saco, pero de repente, porque sí, decide que mejor darle el huevo a la niña. Porque sí, y de hecho todos los otros soldados lo celebran. Pero sois gilipollas. Os pagan por llevar el huevo a vuestro jefe. No ha pasado nada en la peli que os haga reflexionar sobre qué era más ético. Ha sido porque sí y ya está. En fin, te dejo más reseñas de cine por aquí y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.